Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es crear la documentación de este proyecto, ¿vale? Entonces, para eso, suponiendo que hemos anotado ya en las clases, pues, y en los métodos, lo que hemos querido sobre los parámetros, lo que devuelve, etc., pues nos vamos a hacer, vamos a Project y hacemos esto en Eclipse, no todo sale de otra manera, vamos a Generate Java 2, ¿vale? ¿De qué proyecto? De este proyecto. Entonces, podemos elegir para qué miembros, para qué visibilidad queremos que lo genere. Entonces, nosotros, en principio, vamos a poner los Public, porque los Private no se van a poder usar de... Los métodos que fueran Private, que fueran privados, no se podrían usar. Entonces, alguien que tenga mi proyecto, pues, no va a poder usar los Private, ¿vale? Bueno, salvo que tuviera el código fuente, ¿vale? Salvo que tuviera el código fuente. Pero, bueno, no va a ser el caso, así que le ponemos en este Private y le doy a Finish. Entonces, se pone Fabricar, pim, 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 pim. Y lo que me crea es, en la ruta de mi proyecto, barra doc, ¿vale? Me genera un montón de ficheros, vamos a verlo ahora. Pongo aquí. Entonces, aquí me ha creado la carpeta Doc. Si hago doble clic y me voy al Index, vale, este está mal hecho, este está mal hecho, porque solamente viene la clase AccesoDatos, ¿vale? Eso es porque estaba seleccionada la clase AccesoDatos. Voy a hacerlo otra vez, voy a hacerlo bien. Me voy a cargar lo que estuviera aquí. Doc, fuera, bueno, todo, fuera. Vale, y ahora sí, voy a volver a hacerlo de aquí. Y me voy a, a ver, aquí, a Generate Ignate. Project, Generate Abadoc. Vale, vale. Y entiendo que ya lo va a hacer bien. Vamos a Finish. Vale, vamos a ver ahora. Otra vez está aquí el Doc, que me lo había cargado, ¿vale? Actualizar. Index. Vale, ya, a ver, así tengo todas las clases, ¿vale? Son tres nada más. Entonces, principal, el contacto y... No había una entrada... Espera, a ver. Me falta la entrada-salida. Ah, les digo por qué es. Vale, la entrada-salida, los métodos no tienen visibilidad public, ¿vale? Entonces, no me los está poniendo. Entonces, les pongo el public o les podría... Bueno, lo podría hacer de otra manera, ¿vale? Pero, en principio, le pongo el public, ¿vale? Porque estos son... públicos. Vale, y lo volvemos a lanzar. Selecciono el proyecto. Project, General Javadoc. Le digo que sí, que es eso. Los que son public. Vale, ya ver ahora. Actualizo. No sé si salió este. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Ah, bueno, espero. Aquí tiene raro esta clase. Somos de la que es public class. Vale, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Actualizo de nuevo, ¿vale? Y ahora sí. Vale, era porque faltaba la palabra public. Entonces, el nivel de visibilidad era diferente, ¿vale? Entonces, tengo la clase entrada-salida. Le pincho y me dice, pues, el constructor. Me habla de los métodos, ¿vale? En principio, los métodos, lo que pasa es que no tiene ninguno, ninguna definición. Vale, cambio en acceso a datos. Por ejemplo, pues, este insertar contacto, le pusimos una documentación, ¿vale? Por lo tanto, me lo enseña. En recuperar contactos, también le pusimos documentación. No sé por qué no sale. Ah, bueno, espera. Recuperar contactos, sí, sale aquí abajo, ¿vale? Lo único que aquí sale, digamos, en este de aquí, viene como un sumario, ¿vale? Digamos, en pequeñito. Entonces, solamente viene la definición, ¿vale? No viene todo lo demás de los parámetros de lo que devuelve. Vale, entonces, bueno, esto me lo ha fabricado él solo. Siguiente cosa que quería que vierais es, bueno, nuestra clase acceso a datos no ponía ningún extends, ¿vale? Pero sabéis que, salvo que se haga de otra forma, todos se le dan de object. Si hubiéramos hecho esto, es con una clase coche que le daba de vehículo, pues, entonces, aquí me lo pondría explícitamente, ¿vale? Y, de hecho, podría clicar para irme a la otra clase, ¿vale? Bueno, pues, aquí están los métodos. Esto sería el javado. Esto sería la documentación de mi proyecto, ¿vale? Pues, esto es lo que quería que vierais.